Muy buenas a todos, soy Rosy y os traigo el capítulo número 3 de Disney Infinity 2.0 en el playset de Spiderman y estamos aquí con Nova que vamos a ir a las cloacas, vamos a ver, otra vez a las cloacas, va para adentro y tiempo de carga Nova que vamos a dedicarle pues el final del gameplay anterior fue de Nova y yo creo que este también va a ser, bueno, hasta que no lo maten, porque como sabéis solo tengo a Nova y Spiderman y como me maten a uno, voy a estar jodido, voy a estar jodido porque encima tengo que estar, porque Nova no puedo hacer cosas así chulas tengo que ir cargado con esta mierda, esto es una mierda, estoy cargado con esto, no, flipa no puedo volar con Nova y Spiderman, esto, ah, para pulsar un botón aquí botón de Infinity creo que voy a tener que ir para abajo con esto, no sé por qué me da esperamos, yo me tiro ay, no puedo bueno, pues, si había algo aquí en las cloacas si necesitaba la mierda esa ya la he tirado para abajo y ya no va a poder recuperar ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, si funciona esto no sé por qué me dais tanto sí, y aquí, vale qué tipo puta joder joder ahora, ahora, ahora mejor vale, vamos a mejorar a Nova que tenemos dos puntos y tenemos ya el núcleo Nova que es la habilidad especial yo creo que lo que tengo que hacer es cargarlo ah, no, ya está cargado dejarlo aquí si, y ahora vamos allá hostia vea, aquí arriba que hay no hay nada bien voy a tomar por culo el agua no va, mete mete unas buenas toñinas si, y ahora si si, si si, si por afuera vamos para acá a ver a ver ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, chaval ahí, aquí puedo cargar qué bueno parece súper original bueno chaval A tomar Hala Vamos para allá Vamos a pasar Esto creo que viene de puta madre Para los putacos estos Y si ahora voy a hacer el ataque de Nova Madre mía No he hecho nada Ahora sí Me encanta Cuidado Va a ser súper complicado Esto para Nova Va a ser Bueno para Spider-Man Podría tener alguna complicación Pero para Nova Ya estoy a ir ¿Qué ha pasado? Ah vale Ya sé lo que hay que hacer Esto me va a donde Ya vea vea Joder Joder Y 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 la última misión, sí, con Nova, o bueno, yo creo que vamos a dejarlo ya aquí, porque esto ya es misión principal, así que vamos a dejar aquí el capítulo número 3 de Disney Infinity 2.0 en el playset de Spider-Man, así que si os ha gustado darle a like y nos vemos en el próximo, adiós.